Significa hermano un orgullo para nuestro país, demostrarle que en Nicaragua también se practica el paralimpismo y demostrarle que aquí hay atletas que dignamente van a representar a nuestro país. ¿Cuántos van a ser los atletas representantes por Nicaragua? Son 52 atletas, a esto le agregamos médicos, psicólogos, entrenadores, árbitros. La delegación estará compuesta por 80 personas, nuestra delegación. Pero ya con los otros países que vienen, estamos albergando en nuestro país de 800 a 900 personas. ¿Cuál es lo que se espera en un resultado, en un balance general luego de estos paracentroamericanos? Bien, nosotros, ustedes saben, participamos en los primeros Juegos Centroamericanos, tuvimos el tercer lugar y ya con la preparación los muchachos se han estado preparando físicamente, mentalmente y ellos nos han externado de que, bueno, lucharán por escalar un lugar más, segundo, pero podemos dar la sorpresa. Ellos están bien preparados, están entusiasmados y eso depende también de que el atleta pueda rendir mucho mejor a la hora de representar al país. Primero el sentimiento es un orgullo, porque vamos a representar nuestro país en grande y así como muchas otras veces, vamos a salir con la frente en alto y vamos a lograr lo que queremos. ¿Muchas de algún día estar en tu disciplina, en tu país, en un evento tan importante como lo van a hacer? Pues nunca me lo he imaginado, pero igualmente doy gracias a Dios, porque él me ha puesto meta y él me ha dicho que las tengo que lograr. Y esta fue una, estar en la selección y lograr estar hoy representando de esta manera a mi país. ¿Qué piensas cuando sos el abanderado, cuando sos de los importantes ahora en el baloncesto? Pues más que todo no es ensaltarse, sino esto es un orgullo, esto es conocimiento, porque he adquirido muchas habilidades. ¿Cuál es la preparación, el tiempo que estuvieron para llegar a punto de estos juegos? Pues gracias a Dios fueron tres meses bastante incesantes, nos faltan unos días todavía de práctica para reconocimiento de cancha, reconocimiento de aro y estamos ahí todavía, truquitos que nos hacen falta y ahí los vamos a ir viendo. Pues me siento muy emocionado, es un sueño hecho realidad para mí competir a nivel centroamericano en mi país con toda la gente, viéndome, toda mi gente, y invito a la población a que vengan a apoyar todos los juegos, no solo atletismo, que vayan a básquetbol, que vayan a las piscinas, este, creo que la verdad es que aquí hay excelentes atletas que merecen nuestro apoyo, nuestro respeto. Gracias, Gabriel. Ahora el reto es romper tu propia marca aquí en la tierra del lago de Balcanes. Sí, este, pues vamos a ver cómo salen los tiempos, este, me he estado preparando mucho, este, y la verdad es que quiero correr, y quiero correr de una forma que rara haberlo hecho, quiero correr relajado, esta vez en Nicaragua, con toda la gente viéndome, mi gente viéndome. Bueno, nos estamos preparando desde hace tres meses y ya estamos más que listos, este, contentos, eh, orgullosos, y esperando que se llegue la hora, el momento, para demostrar y todo lo que hemos entrenado y lo que estamos dispuestos a hacer por nuestro país. ¿Qué significa que se realicen acá en Nicaragua estos Juegos para Centroamericanos? Bueno, eh, es muy significativo porque, este, así, la, el pueblo nicaragüense se puede dar cuenta de lo que nosotros en el sector de personas con discapacidad podemos llegar a realizar y para que Centroamérica venga y mire la belleza de Nicaragua.